El que no levante las manos es que no está echando chévere Me veo caer el sol, tu recuerdo se aviva más en mí Me pregunta por qué mi corazón y más triste me siento yo sin ti ¿Por qué te quiero sin ti no puedo vivir? Y todos dicen bonito, extraño tus besos, tu mal tu sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza, la herida en mi pecho no me cicatriza Pues no más te piensas y nada en mi mente de hoy yo recuerdo Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Esas son las horas que paso, con nada me indigo Llora corazón, llora por su amor, que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular lo haremos por ella Bonita 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 Tu amor me hace falta, extraño tus ojos, no me lloré nada Porque al día ese que tiene tu cara se ve en tu sonrisa y se refleja en tu alma Porque eres mucha hembra y porque eres bonita Extraño tus besos, tu mal tu sonrisa, no tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues no más te piensas y nada en mi mente de hoy yo recuerdo Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Y son las horas que paso, con nada me indigo Llora corazón, llora por su amor, que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular lo haremos por ellas Bonita 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 Bonita